Super Quinteto Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés Si yo sé que es a mí a quien querés Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro